Como es conocido por todos, Halker Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Juntas Administradoras Locales de Barranca Bermeja, es un inquieto dirigente popular. Él, junto con artistas locales, el apoyo de la Oficina de Paz y Convivencia Ciudadana, dirigida por el joven Chimipicón, y con el respaldo de la comunidad de los barrios Los Rosales y San José Obrero, al hora de hacer realidad estos dos murales que adornan ahora este sitio del nororiente de Barranca Bermeja. Para mí es un orgullo como líder informarles que nos encontramos entre el barrio Los Rosales y el barrio San José Obrero de la Comuna 5, con estas dos bellas obras de arte. A este lado, arte abstracto, el cual es diseñado por Clemente Martínez, el popular Cleto, y se embellecen con una hermosa gama de colores en cual se pueden visualizar. De este trabajo cultural y comunitario participaron ocho artistas locales. Se gastaron 11 galones de pintura, 12 aerosoles, un bulto y medio de cemento, medio metro de arena de revoque, y un bulto y medio para la base de las paredes. A este otro lado, esta hermosa palabra, cultura, el cual en cada una de sus letras se encuentran las iniciales de los artistas que intervinieron. Pero además, es importante agradecer a sus coordinadores, Charlie y Charlie, y nuestro amigo Jimmy Picón, de la oficina de paz y convivencia del distrito de Barranca Bermeja. El trabajo artístico se inició el 18 de diciembre, y luego de pintar de fondo blanco hechos los dibujos y los detalles de la pintura, los dos murales quedaron listos el pasado 31 de diciembre. La comunidad puede ahora visitar estos murales hechos por la gente de Barranca Bermeja, especialmente por sus destacados artistas.